5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. ¡Hola queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos para hacer las predicciones de las eliminatorias, ahora sí, en la fecha 12. En el pasado vídeo nos equivocamos, no era la fecha 12, sino que era una fecha postergada, era la fecha número 5, la que jugó la argentina. Esta sí es la fecha 12, claro, era una fecha que no se jugó y que se jugó ahora, en vez de ahora sí es la fecha número 12, así que vamos a ir con las predicciones de la 12. Mientras te digo que no acertamos ningún resultado justo, justo, en la pasada predicción, pero sí acertamos quién ganaba, empatada, perdida, que acá lo tenemos. Mirá, yo, dos puntos. Dos puntos, acertó dos partidos. Y vos el doble. Cuatro partidos acerté quién ganaba, empatada, perdida, ninguno con el resultado justo, así que bueno. Bueno, estábamos 5 a 2, me estaba ganando Mati, ahora estamos 7 a 6. Me gana Mati, por un punto. 7 a 6, 5 a 4, 3 a 2, 1. Por un puntito nada más, así que... Y che papi, ¿te pones un papelito muy grande? Sí. Che papi, ¿cómo che papi? ¿Cómo che papi? Pero piden a mí che. Che papi. Vamos con el vídeo. Vamos con el vídeo. Vamos con las predicciones, entonces. Vamos. Bolivia. Fincha que se va a estar jugando hoy, ahora este 14, estamos ganando en 13, no sé si lo suban en 13, pero este 14 de octubre. Ok. Dale. Bolivia, Paraguay. Esta vez no me equivoco con Venezuela y Bolivia. Bueno. Bolivia para mí le va a ganar 3 a 1 a Paraguay. Bolivia 2, Paraguay 1. Bueno, ahí se va que está. Venezuela 2, Paraguay 1. Colombia contra Ecuador, para mí va a ganar el conjunto cafetero, Colombia por 3 a 1. Va a ganar Colombia 2 a 0 con... espero que jueguen con un gol de Borriquiner. Bueno, ojalá. Chile con Venezuela, otro partido clave para Chile, también para Venezuela que tiene aspiraciones, pero para mí va a ganar Chile 2 a 1. Misma diferencia de gol, Chile 1 a 0. Bueno. Brasil con Uruguay, Brasil con Uruguay. El partido de la fecha para mí. Si nosotros le ganamos 3 a 0, ya me imagino Brasil. Yo digo que le va a ganar 2 a 0, Brasil. Mismo diferencia de gol otra vez. 3 a 1 gana Brasil. Guay, si le ganamos nosotros, 3 a 0. Me parece, creo que todos los partidos pusimos igual quién iba a ganar. A ver. Que ganaba Bolivia, que ganaba Colombia, que ganaba Chile, que ganaba Brasil. Y mirá, mirá, de todas estas filas. Sí, y serían todos los locales. Y Argentina, que juega con Perú. Para mí, Argentina sigue de racha y le va a ganar a Perú por 3 a 0. Está muy cerca de poner los mismos resultados. Gana Argentina 2 a 0. Bueno, ahí está. Hemos tenido resultados parecidos. Pensamos que iban a ganar todos los locales, según nosotros. No sé qué pensás vos. Por eso, dejá tus comentarios ahí abajo, en los comentarios. Dejá tus pronósticos y vamos a ver cuántos acertás vos y cuántos acertamos nosotros. Dos cosas. Primero, uno, nunca pusimos un resultado de empate. Sí. Y segundo, imagínate que gana Paraguay, gana Ecuador, gana Perú, gana Venezuela y gana Uruguay. Bueno, espero que Perú. 0 puntos. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en este video súper cortito de las predicciones de las eliminatorias. Ya sé que quieren videos más largos, pero bueno. Ya vamos a estar también con las predicciones de la Liga Argentina. De la Liga Argentina de una nueva fecha que se va a venir el fin de semana. Sí, estoy haciendo la vuelta atrás, gana. Sí, bueno, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, bueno, un dos. Chau. 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 Gracias.